Se trata de que aquellos turistas y aquellos comercios de nuestra ciudad sepan cuál es la oferta que hay, sobre todo aquellos restaurantes que durante la segunda quincena del mes de agosto van a estar abiertos para que todos podamos disfrutar de ellos. Son más de 80 los establecimientos que están en esta guía y quiero resaltar mucho la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, sobre todo porque han estado por un lado hablando con los propios restaurantes para saber quiénes estaban abiertos y además están haciendo la distribución de la guía. Con lo cual yo creo que es muy merecido ese trabajo y también el de la Asociación de Empresas Turísticas de la Ciudad que también ha colaborado en esta guía.